Los filtros de Photoshop son súper súper potentes. En todos los programas hay filtros o efectos especiales, depende como sea el programa o como los considere, pero la idea es siempre la misma. Fíjate, vamos a aplicar un efecto en esta opción, vamos a ir hasta la capa de acá, corredor, y en este caso vamos a duplicar esta capa. Voy a capa, duplicar capa, corredor, vamos a ponerle velocidad, solo para diferenciarlo, ok, ahí está. Bueno, acá me pasó algo que te dije varios capítulos atrás que podría llegar a pasar, y es el hecho de que, bueno, creé una capa justo por encima, no detectó el cambio, y fíjate que estas capas, que eran capas de ajustes, que estaban en modo máscara de recorte, se soltaron, y están modificando todo el contenido hacia abajo de mi proyecto, cosa que queda horrible, como verás. Bien, lo que hago entonces es este que se llama corredor velocidad, ya que tiene el nombre, lo llevo hacia abajo de corredor, y ahora lo que hago es me paro en la capa de ajuste de esta tono saturación, despliego la ventanita de propiedades, si no lo encontrás, vas a Windows, buscas Properties, y se abre la ventana, o si no, otra forma más fácil de que se abra es doble clic en el iconito, y enseguida también se abre, no importa donde esté. En este caso, vamos a darle al icono acá abajo de que se haga máscara de recorte, así solamente esto se aplica a la capa corredor, clic acá, agarro la de arriba, y hago lo mismo, toco ahí, y ahí está. Ahora sí volvió toda la normalidad. Bueno, esas cosas pasan, así que hay que tener cuidado. Lo que yo quería era esta capa, una copia de esta capa, así que con la herramienta mover, muevo la imagen, y allá se ve que está el corredor. Control Z, así vuelve por detrás, ahí se puede ver. Y en esta capa lo que voy a hacer, mirá, la de arriba la voy a deshabilitar un segundo, así ves esta actual, la que tengo, y lo que voy a hacer es experimentar qué tipo de efecto funciona mejor. Lo que voy a recomendarte es que experimentes un rato por tu cuenta, pero tengas cuidado porque cuando aplicas los filtros en imágenes muy grandes puede que se te cuelgue bastante la compu, así que está bueno practicar con imágenes más bien pequeñas al principio. Fíjate, en el menú acá de filtro vas a poder utilizar, por ejemplo, filtros neurales que son muy buenos, voy a mostrártelos un segundo, los filtros neurales son filtros que puedes cargar de la nube de Adobe, por ejemplo, algunos hacen cosas puntuales como limpieza de piel, estilizar la imagen, hacer transferencia de maquillaje, cosas divertidas y cosas que realmente pueden ser muy muy útiles, realmente están muy buenos algunos de ellos. Se descarga, se instala y se aplica. Ahora, vuelvo acá a filtro, tenés otros interesantes como el de Camera Raw que ya lo veremos, corrección de lente, licuar, punto de fuga y todo este listado que realmente son muchísimas cosas. Yo te recomiendo que primero vengas y pasés por todos los de Filter Gallery, filtros, galería de filtros. Si entras acá, se va a abrir un panel nuevo y vas a poder pasearte un buen rato, mirá, acá posiciono mi imagen, acá tengo todas las carpetitas con el tipo de efecto que podrías aplicarle y lo interesante de esto es que no importa cuál elijas, digamos este, podés venir, acá está el efecto, acá está la configuración, podés cambiar lo que quieras e inclusive podés agregar otro, depende en cuál te parás, por ejemplo este, clic acá y como verás se están combinando estos dos, de hecho si este lo paso hacia arriba, ahora el efecto puede llegar a cambiar. Si ves que son muchos, seleccionas uno, le das al cestito de basura, se eliminó y ya el efecto ahí va quedando. Haces la modificación que quieras, le das a OK y ya lo tenés listo. Yo lo voy a cancelar, así puedo mostrarte otro. Para este caso voy a filtro otra vez, quiero mostrarte que todo lo que están por acá abajo son la verdad que muy muy prácticos y dentro de ellos hay uno que son tan importantes como este de Blur Gallery, o sea, galería de desenfoque, que vas a poder jugar con estos realmente muchísimo, son para cosas muy muy distintas. Así que yo te recomiendo tomarte un rato y ver de qué se trata cada uno. Cuidado si se te cuelga la compu, en todo caso dale al botón escape por las dudas para cancelar la acción. En este caso yo voy al de Blur, que es desenfoque, y estos realmente son muy prácticos. Los más utilizados son Gaussian Blur, desenfoque gaussiano, Radial Blur, Motion Blur, Surface Blur inclusive. Esto es cuestión de probarlos y ver qué pasa. Realmente está bueno jugar con esto un rato. Para mi caso voy a utilizar el de Motion Blur para hacer una sensación de movimiento y como podrás ver allá atrás se empieza a aplicar el efecto. Hago clic acá en la cara para verlo acá en miniatura y aumento la cantidad de distancia. Fíjate, da la sensación como de movimiento. Voy a dejarlo en, digamos, 100 píxeles por número redondo. Le doy OK. Lo desenfocó. Se activa la capa de arriba del corredor. Allá atrás se puede ver el efecto. Fíjate, ¿ves? Sensación tipo de movimiento. Era lo que yo quería buscar. Esto que acabo de hacer es un tipo de filtro de forma destructiva. Es decir, hice una copia de la capa, claramente, para poder aplicarlo pero no puedo recuperar esto en el tiempo. Si yo guardo, lo abro otro día e intento recuperar esta capa, su estado original, no puedo. Por eso se llama destructivo. Sin embargo hay otra forma que es no destructiva que ya te la voy a mostrar. Quiero aplicar acá, en sombra del hombre, esto que está acá abajo, un filtro más, que sería filtro, desenfoque, desenfoque gaussiano en este caso, que se usa muchísimo para sombras. ¿Ves? Acá aumentó o disminuye el tamaño de la sombra y esto realmente sirve mucho para desenfocar sombras y que queden un poco más realistas. Así que con 5 píxeles de desenfoque de radio está perfecto y me encantó esta sombra. Bárbaro. Voy a buscar la capa de la zapatilla. Está por acá arriba. Acá está. Esta, zapados. Bien, voy a enfocarlo un poco más. Y para este caso voy a utilizar un filtro, pero antes de aplicárselo voy a convertir esta capa en objeto inteligente. Y ahora quiero que abras bien los ojos, porque más allá de los filtros, vos podés aplicar filtros también, pero en modo inteligente. Es decir, esta capa hago clic derecho, le voy a pedir convertir a objeto inteligente, Smart Object. Y vas a ver que el objeto inteligente tiene este tipo de icono medio extraño y tiene un montón de propiedades. Y una de ellas es justamente esta con respecto a los filtros. Voy a aplicarle ahora un filtro de pixelate, sí, mosaico. Mirá, esto da sensación como de pixelado. Acá puedo aumentar o disminuir la cantidad de celdas o cuadraditos. Vamos a dejarlo así tipo 10 cuadraditos. Está perfecto, ahí me gustó. Y ahora mirá lo que pasó con nuestro objeto inteligente. Cuando usas objetos inteligentes, viene automáticamente una máscara que acá yo puedo pintar para que se vea o no el efecto aplicado. E inclusive empiezan a acumularse acá en una lista enorme mientras más vas aplicando. Y lo bueno es que puedes quitarlo momentáneamente. Podés arrastrar esto hacia otra capa o inclusive al caceste de basura y eliminar el filtro que creaste. Lo mismo, si aplicas muchos filtros, el orden de los filtros va a cambiar el resultado. Así que si le doy doble clic a la palabra, también, tucu tucu, puedo venir y volver a cambiar el filtro como si fuera la primera vez que se lo apliqué. Esto es genial porque esto es no destructivo y realmente es bárbaro. Si me paro en la máscara, agarro un pincel, está el color negro activado, pasé a 100, el tamaño está muy bien, estoy en la máscara así, perfecto. Empiezo a pintar, voy a aumentar el tamaño, clic derecho, aumento un poco, ahora sí pinto de vuelta. ¿Ves? Estoy recuperando la imagen original y sigue teniendo el efecto. Si me arrepentí, doy vuelta a los colores y ahora con blanco vuelvo a mostrar el efecto. Algo así yo quería que se viera, me parece muy bueno. Así lo voy a dejar y no lo toco mucho más. Entonces, lo que vas a poder hacer es en situaciones aplicar el filtro directamente en la imagen, muchas veces te convienen copias y otras veces en las cuales quieras hacer combinaciones, experimentar o si no estás muy seguro, en capas inteligentes y aprovechar esa función que realmente es buenísimo. Como viste, te mostré ahí un par de cositas con respecto a algo de objetos inteligentes y eso es algo impresionante y tiene muchísimas funciones. Así que te invito a ver el siguiente video en el que te muestro una de las funciones que más me encantan con respecto a los objetos inteligentes. Vamos al siguiente video. Dale. ¡Gracias! ¡Gracias!